Voyo Man 1, 1, 1 1 Envolucrao con estos dos pilares Aquí metido en vaina Yo, ah Ratatatan plan Se introduce Voyo Man Con un estilo fracatán Para todos los que están Fuck you Este Guadaluz es que lo que es conmigo Ya yo tengo tu emboscada Para darte par de tiros Vengo con un flow 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 Hasta abajo dale, hasta abajo dale Esto es pa' las motoristas que se van en cuadrillas Desde Carolina hasta la Puntilla Mucha guapería con babillas Esto es puerito ropuñeta desde las antillas Los maleantes que guarden los cañones Hoy se baila con cojones Uruguay Rome cocinando reguetones Con aceite de freira y capurrias en piñones Hasta abajo sucio con toda la pandilla Sudando agüita de alcantarilla Esa nalga dándome rosquilla Son más peligrosa que los turistas sin mascarilla Pegando con todos los nudillos A la Villa Margarita en Trujillo Con un Philly, con un cinquillo Crystal Light, un galón de agua y ron limoncillo Se siente real cuando el residente narra Porque a mí nadie me escribe las barras Clase de gratis sin pizarra Directamente en el barrio Música sin piano y sin guitarra Escribiendo música sin prisa No monetiza pero los pelos te eriza Pa' el carajo los charts La verdadera copa es tener a toda la disco Chichando con ropa Aquí no hay fórmula Esto es orgánico Colonizamos hasta los británicos Cuando yo parto el beat Nivel satánico La competencia está con ataques de pánico En esta pendeja En esta pendeja Tirando lírica Soy el cabrón papa De tu fucking papa Lo tuyo es guau guau Lo mío es ratata Tú eres una cebra Y yo soy white lion pa' Vengo, 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 vengo. Los que no chutearon e hicieron tiempo. Los que nunca barbulearon y están saliendo de cora. Pa' los que fuman y están bebiendo. Y hasta pa' los que andan hueliendo. Pa' los que hay eful que le siguen metiendo. Y pa' todo el que esté jodiendo me copia. Pa' los del wey sacao' y el budín del Kina. Y todas las titeritas que maquinan. Pa' las que se escaparon y se perfumaron. Y hasta los pantisitos se combinan. Pa' los que no llamamos ni nos reportamos. Y terminamos el hangue al otro día. Pa' todos los que fumamos y nos emborrachamos. Y sin cojones no tienen lo que nos digan. Pa' que se medica y le pican la vitamina. Dos poesas y mi gasolina. Baile típico de marquesina. Pa' que sude caldo dioso con la menos fina. Pa' los que la disco la tienen lista. Y están perreando en la pista. Pa' las que andan buscando sus terroristas. Y pa' las que viran el cuello como el exorcista. Pa' las cochebombas y las más sanitas. Y a las que se les nota en la carita. Los muchos que han bailado aunque se resistan. Y se las siguen dando en la más santita. Pa' las que culean y los que perrean. Pa' los de la vía y los que la menean. Pa' los del fogón y los que se culean. Y pa' los riachis que nos frontean. Vengo con un flow, higüeputa. Vengo con un flow, higüeputa. Hasta abajo dale, hasta abajo dale. Flow, higüeputa.